Música De Costa Tegui se ha crecido en los últimos años de una manera bastante... ...que sirve a la vez del porche y de protección al acceso al centro. Como dije antes, para proteger lo que es el área de juego, donde en el fondo, que esta sería la imagen... ...estamos hablando de la construcción de un centro de enseñanza secundaria, es decir, lo conocido popularmente como un instituto... ...y además de eso, la construcción de un centro anexo para formación profesional, la ampliación del centro de educación de enseñanza primaria... ...y por otra parte, la construcción de tres aulas para atender a los niños de cero a tres años. Creo que con toda esta iniciativa, que supone una inversión total de más de seis millones de euros... ...pues va a significar mejorar la oferta educativa en el municipio de Teguicia. Música